Hola a todos los que nos están viendo aquí Pero en el canal de YouTube Nosotros somos los servidores Mochomos del R Venimos a tocarles aquí un pupurrí De rulitas Saludos cordiales al compa Dani Compa Jaciel Compa Ronnie Claro que sí, esto se nos dice Así, Marcle Pedro Yo te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no lo debo borrar Ya me escuerde todo Yo te sigo amando Y yo por confiar de dónde fui a caer Muy ilusionada estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciega para no entender? Que era una aventura lo que tú buscabas Solo ven y café me naciste y lloras Solo Y puro mochomo Vemos contigo Hoy me reclamaron por venir a verte No quieran que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Esos los presos ven por amparos tallar Yo soy de los hombres que no teme nada Aunque esté perdido no me sé arrancar Y ahí nomás quedó Ocurrí de Rolitas